Ninguna duda, porque es el hombre que representa a Milei, es la figura que representa a Milei aquí en la provincia de La Rioja, y Milei ha ganado la elección aquí en la provincia de La Rioja, más allá que él en su estamento también ha ganado. Martín Menem, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Están muy buen día para ustedes y para toda la audiencia. Primero quiero saber cómo estás viviendo este momento, porque vos también te estás desayunando cuando veo el dólar a 780. ¿Les preocupa a ustedes, hoy en el espacio de Milei, lo que está sucediendo con la economía? ¿Creen que puede ser algo adrede para plantear a la sociedad como que ganó Milei y la economía se está rompiendo? ¿Qué pensás de eso? No, a ver, el dólar es un valor más de referencia a la economía. Lo que está haciendo Massa, lo que está haciendo Alberto Fernández, que asumieron, es destruir el peso, y eso hace que parezca que las cosas suben, las cosas valen igual, el dólar vale lo mismo en todo el mundo. Cuando vos con un dólar vas a hacer lo mismo en cualquier lugar del mundo, se está destruyendo el peso. El peso, el peso. El peso no es contra el dólar, es contra todos los bienes o servicios, todo, lo único que se va licuando y no acompaña esa depreciación es el salario de la gente. O sea, se está licuando el salario de la gente, o sea, están destruyendo al argentino de trabajo. O sea, el valor del dólar es una referencia más. Lo que están haciendo es destruyendo el peso a través del Banco Central, como lo vienen haciendo hace más de 20 años. Estaba Alberto Fernández de Jefe Bainete y decía que un poquito de inflación no estaba bien. Yo quiero reiterarle a todos los riojanos, a todos los argentinos, que la inflación es un delito perpetrado por la clase política en perjuicio de 45 millones de personas. Están destruyendo el valor del peso. La carne vale lo mismo en todos lados, en todo el mundo. En Argentina sigue valiendo lo mismo, lo que pasa es que están destruyendo nuestro poder adquisitivo. A ver, espera. O sea, la carne vale lo mismo, la plata mía es la que vale menos. Exactamente, tu trabajo vale menos. Por las pésimas políticas de Sergio Massa, que, repito, debería haberse ido al mes que asumió por el desastre, el descalabro que produjo, Alberto Fernández lo tendría que haber echado. No, en Argentina es candidato a presidente. Mirá si serán de malo en la gestión. Este es un dato no menor, ¿no? Mirá lo que será el kirchnerismo como fracaso, que es la primera vez que le hacen perder una elección presidencial al oficialismo en Las Riojas. Primera vez en la historia, en 40 años, que el oficialismo en Las Riojas es por culpa del kirchnerismo puntualmente. Por culpa de Sergio Massa, por culpa de, digamos, acostarse en esas ideas de izquierda que han llevado al empobrecimiento acelerado de la provincia y de la nación. Martín, ¿qué mensaje tenés para ese ciudadano que no lo votó a Miley? Estaba viendo algunos de los mensajes, por ejemplo, el que votó a Rodríguez Larreta, que, por ejemplo, ya no está en carrera. Bueno, el que votó a Schiaretti, que todavía sigue en carrera, pero creo que tiene menos chance que se le mantenga ese cabal de votos, ¿no? Pero que todavía tiene algo de miedo de votar a Miley, que dice, si lo voto a Miley, yo tengo ganas de cambiar, pero si lo voto a Miley tengo miedo de tal cosa. ¿Qué le decís? No, que se queden tranquilos, que no sean víctimas de todo el aparato de prensa que viene operando en contra de Miley. No nos olvidemos que hasta hace 15 días, todas las consultoras, opinólogos, sociólogos, hablaban de que tal vez Miley salía tercero o cuarto, y han logrado instalar eso, y te instalan temas, te instalan, te llenan de información a través de los canales que tienen dueños los canales, que tienen intereses en el dinero de los impuestos, en los cargados del Estado, que están prendidos, entonces, instalaron, instalaron, y no sirvió de nada, Miley iba a salir cuarto, o tal vez tercero. Entonces, que no le tengan miedo a la campaña de instalación del miedo, que de paso, aprovecho para decirlo, está pasando en la provincia, salieron muchos intendentes a apretar a los medios locales a que instalar el miedo en contra de Miley, porque el resultado, obviamente, los pone, digamos, los está exponiendo frente a la sociedad, y no es el tema, qué es lo que va a hacer Miley, yo quiero saber qué van a hacer ellos para mejorarle la vida a la gente que no han hecho todo este tiempo, porque hablan de la propuesta de Miley, pero yo no escuché la propuesta de ellos, no tienen más nada para ofrecer, ese es el tema. El mensaje del domingo fue un mensaje contundente de la sociedad hacia la casta política que está hace más de 40 años y no le ha solucionado los problemas a la gente. Digo, es muy notorio esto, y no lo digo en favor nuestro, nosotros tenemos la misma humildad de siempre, vamos a seguir trabajando, somos un espacio que empezamos con 16.000 votos hace un año y 8 meses, 34.000 hace 4 meses, hoy tenemos más de 60.000 votos en la provincia, y nuestra idea es seguir creciendo, pero me decían ayer, che, bueno, ¿y cuándo van a festejar? Le digo, ¿qué hay para festejar en la Argentina hoy? 44% de pobreza, 10% de indigencia, los valores que estás viendo hoy, de que se está destruyendo el peso, porque se está destruyendo el salario de todos nosotros. El salario tuyo, el tuyo, el de todos los chicos de producción, el de todas las Riojas, se está haciendo pelota. ¿Qué vamos a festejar? Nada para festejar. ¿Sabes cuándo vamos a festejar? Le digo yo, si nos toca algún día ser gobierno, cuando tengamos un mes de inflación cero, cuando haya trabajo, cuando los chicos me digan, me voy a quedar en las Riojas, porque hay trabajo acá. Cuando, digamos, cuando haya oportunidades, cuando haya crédito, cuando la gente empiece a crecer, cuando se empiece a recuperar el salario, ese va a ser motivo de festejo. El domingo es un número más, es un dato más de la realidad, que hay que ver si lo podemos consolidar o no en octubre, pero el verdadero festejo es cuando la gente empiece a vivir mejor. Bueno, te quiero consultar porque obviamente que después de la elección que han realizado, de hecho ya los ha llamado el FMI, es como que los tienen obviamente como los potenciales ganadores de las próximas elecciones y quienes gobernarían el país. Te pregunto, porque es lo que la gente quiere, y por lo que la gente mucho los ha elegido. Ustedes tienen un plan, ¿no es cierto?, para enfrentar todo esto que saben que les van a dejar y que es difícil. ¿Cuánto es lo que va a tener que aguantar, digamos, el argentino para poder estar mejor y, digamos, acceder a todo esto que les han hecho como propuestas desde el espacio de la Libertad Avanza? Ese también es otro tema que están tratando de instalar, el ajuste que se viene. El ajuste, sí. Claro, viste, están instalando todos los medios y nos empezamos, te lo repiten 100 veces, lo instalan y nos empezamos a creer nuestra propia mentira. Pero que no está mal igual, ¿no? O sea, es obvio que no va a ser un análisis en el país de la maravilla cuando empiece, ¿no? No es fácil, pero el ajuste lo va a pagar la política. No se olviden que este es un gobierno de puros denunciados, nacional y local. Te ponen un buen título, cuando, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que yo lo he explicado muchas veces, te ponen como título al Ministerio de la Mujer, mandan 60.000 millones de pesos al Ministerio de la Mujer y te hablan de los derechos de la mujer. No bajaron un solo caso de femicidio en toda la Argentina, sino que aumentaron, aumentaron los casos de femicidio y más de la mitad del presupuesto del Ministerio de la Mujer se va en catering, viajes sociales, gastos de representación, teléfonos celulares. Entonces, esto dice, ¿cómo te vas a quedar sin Ministerio de la Mujer? Los derechos son una manga de mentirosos, porque eso se tiene que ocupar de la justicia de los derechos de todos nosotros, de hombres y de mujeres. Pero detrás de esos enunciados, mandan miles de millones de presupuestos y te ponen del título los derechos, como lo hacen con algunas empresas públicas. Lo mismo te hacen en Aerolíneas, te dicen, no, la soberanía de la Aerolínea de Bandera. Y está bien que haya una Aerolínea de Bandera, pero es necesario que gaste cuatro veces más la Aerolínea de Bandera de lo que gasta cualquier Aerolínea normal. Es necesario que la Aerolínea gaste cuatro veces más cuando vuela en una Aerolínea el 0,1% de la población, con suerte. Lo mismo con Alas de la Rioja. Es necesario una compañía aérea acá en la Rioja que no puede volar a nadie, que volan nada más que los funcionarios y los amigos de los funcionarios. Que pierden millones y millones por mes cuando los chicos, te repito, se desmayan en la cola de los colegios a la mañana porque no cenaron la noche anterior porque la gente no puede comer. Digo, tenemos que priorizar qué vamos a hacer con el dinero de los impuestos. Y en eso Javier no va a dudar ni un minuto en hacer los recortes que tengan que hacer, pero no que los sufra la gente. Porque van a tratar de instalar o están instalando, por ejemplo, otro dato más, a través de los intendentes, de algunos diputados, que van a cortar los planes sociales. Son tan caraduras que dicen eso. No se va a cortar ningún plan social, ninguna ayuda, ninguna beca, ningún subsidio. Se van a sacar a los intermediarios, vamos a sacar a los pérsicos, a los gravois, a los navarros del medio, pues la gente no se va a perjudicar. Se va a perjudicar esa casta que se viene beneficiando de la necesidad de la gente y utiliza a la gente y te lo pone ahí. No, nosotros representamos, ustedes no representan nada. Este es el mensaje. Por eso esta vez el ajuste lo va a pagar. Por eso Javier no le tiene miedo al FMI. Me dijeron, no, que el FMI... Lo que quiere que ajuste el FMI es poco al lado de lo que vamos a ajustar nosotros. Le vamos a cortar las patas a los pícaros que están dando vuelta, que se esconden de atrás de lindos enunciados que suenan lindos, porque para eso son fenómenos. Cuando hablan de la soberanía energética, YPF, 16.000 millones de dólares. Nos sale el chiste de Kicillof que dijo que al argentino no le iba a costar un solo peso. ¿Saben lo que haríamos con 16.000 millones de dólares? ¿Es más en las arcas para tratar de generar políticas activas que promuevan el crecimiento, el laburo? Bueno, basta de meterle la mano en el bolsillo al contribuyente para hacer lo que se les canta o construir poder, y vamos a empezar a construir un país, vamos a empezar a construir una provincia. Veo en estos momentos la cantidad de usuarios en YouTube como sigue subiendo, ya estamos arriba de los 1.400 tan solo en YouTube. Evidentemente es un tema que hoy significa mucha atención para todos los argentinos, y en este caso para los riojanos. Tema coparticipación. Mi ley, él dice que no le gusta la coparticipación, que él considera que las provincias tienen que generar sus propios recursos y de esa manera vivir. Ya voy anticipando, seguramente va a ser parte de un discurso acá en La Rioja, de decir no voy a tener para pagar los sueldos, porque mi ley no me va a mandar la coparticipación. A ver, eso es un proceso que va a llevar muchísimo tiempo, desde acá a tres generaciones, lo explica mi ley en un plan de desarrollo como es Brasil, con Estados Federativos, Estados Unidos. Digo, a ver, que se quede tranquila la gente. Nosotros vamos a pelear para que los recursos en La Rioja estén, pero vamos a controlar que no los gasten en las estupideces que lo vienen gastando Quintela, como ya sabemos que hacen. El año pasado se gastaron 3.000 millones de pesos en sonido y siempre te lo voy a contraponer contra lo mismo. Te escuchamos bien, ¿no? 3.000 millones de pesos en sonido de los actos públicos. Y los chicos se te desmayan porque no pueden cenar en su casa. Los recursos en La Rioja están, hace falta quien los administre bien, quien los priorice bien y se deje de joder con la plata de la gente, que el dinero vaya a la gente y no a los amigos, a los empresarios, a algún que otro proveedor del Estado pícaro que ya se sabe quiénes son. Tenemos que cambiar esta historia en La Rioja. En La Rioja y en la Argentina, porque lo que pasa en La Rioja pasa en la Argentina, es el modelo del kirchnerismo, el verdadero modelo de casta que trabaja sólo para ellos y para un sector. Y acá tenemos que trabajar para todas Las Riojas. Los recursos a Las Riojas van a llegar y nosotros nos vamos a encargar de que lleguen. Pero vamos a controlar, vamos a tratar de hacer que funcione el Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas es el miembro de la oposición, es el jefe de campaña y junto por el cambio que hasta el día de hoy sigue sin, José Martínez, sigue sin pedirle un informe a Quintel de que ha hecho estos dos años desde que asumió en el Tribunal de Cuentas como oposición, a ver qué ha hecho todo este tiempo con el dinero de la gente. Porque a pesar de ser la provincia que más recursos recibe por habitantes, es la que peores salarios paga. En la educación, en la salud, en la seguridad y todos los empleados públicos de Las Riojas, la mayoría, son pobres porque para no ser pobres necesitas más de 250 mil pesos. Eso no pasa en Catamarca, eso no pasa en San Juan, eso no pasa en San Luis y eso que Las Riojas recibe mucha más plata que ellos. Entonces, acá se necesita que prioricemos el uso de los recursos. Basta de discursos divertidos, de los derechos, de la gente, cuando la gente no tiene, cuando todo el mundo es pobre. Te sigo preguntando las dudas. Sí. ¿Un chico que va a la universidad va a tener que pagar la universidad para ir cuando gane mi ley? Esto es lo mismo, sigue con el discurso de esa instalación de meterle miedo a la gente, que se queden tranquilos todos los jóvenes, que la educación va a ser una educación de calidad, va a seguir siendo gratuita la educación, va a seguir siendo pública, va a todos lados donde dice, che, pero va a privatizar la educación. ¡No, mentira! No se dejen mentir. Es el discurso del miedo porque se quieren quedar 40 años más los mismos de siempre. Mi ley va a ser esto, mi ley va a ser lo otro. Yo me pregunto, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿O qué hicieron estos 40 años? Nada, no hicieron nada. Empobrecieron a la gente, se enriquecieron ellos. La educación y la salud van a seguir siendo públicas y gratuitas. No se confundan. Vamos hacia un cambio de calidad. Hay un modelo a la sueca explicado en educación, una reforma de segunda generación. Hay un modelo para salud que se va a aplicar que va a ser mucho mejor. O sea, pero hablan de, no, que la salud pública, hoy vas a pedir turno en la salud. Te dan turno para, te lo hacen esperar cuatro meses a las personas. Vas a cualquier hospital y no tienen gasa. Vas el otro día en Nonogasta, tenés que llevar tu inyectable vos mismo si te querías poner un coso. No, pero la salud pública, la salud va a seguir siendo pública, pero créanlo que va a ser de calidad y no esta porquería que nos están haciendo nos están haciendo digamos vivir. Porque encima tenemos muy buenos profesionales, muy buenos auxiliares de la salud, el capital humano que tiene la Rioja. Es impresionante. En los escritorios intermedios de la administración pública hay gente muy capaz, no la han valorado nunca. Es un negocio de ellos, es un grupito, han tomado la política como un botín y le han cagado de la vida a la gente. Perdón por las malas palabras, pero esto es lo que uno siente y es lo que sienten muchos riojanos, muchos argentinos con lo que está pasando. Por eso, por eso, el resultado del domingo que ni nosotros no lo esperábamos. Y ojalá que lo podamos consolidar con toda humildad y ojalá que de acá dos, tres años si gana Javier Mirey podamos festejar que no tenemos inflación, que la educación funciona mejor cuando veamos las pruebas PISA de nuestros jóvenes, que la salud funcione mejor, que vayan y no tengan que esperar cuatro meses. Hay muchos temas para hablar, pero la gente, el mensaje claro que le puedo pasar es, yo siento que la gente empezó a perder el miedo. Vieron que el vecino se la jugó y los botonmiles, que el de al lado, que el del frente, que fue una ola, una ola violeta que ganó en 16 de 24 provincias en la Argentina. Yo creo que estamos a un paso de consolidar y terminar con el kirchnerismo empobrecedor para siempre en la Argentina. Martín, otra de las cosas que estoy viendo en los miles de mensajes, el tema de la dolarización. He visto mucho, obviamente también de parte de la militancia del gobierno, en ningunear a decir, ¿qué te hace el que vas a dolarizar si con tu sueldo vas a cobrar 200 dólares, 100 dólares? Bueno, a ver, primero, sin ser irrespetuoso, creo que no comprenden lo que dicen. Porque aún si fueran, si dolarizás hoy y aún si fueran 100 dólares van a servir todos los meses como lo mismo. No es como hoy que te levantaste y ya sabés que eso ya no vale más. Que lo que tenés en el bolsillo mientras estamos charlando ya vale menos. Que si hoy vamos al supermercado y compramos un kilo de yerba mañana vale menos. Si dolarizás va a valer todo lo mismo siempre. Vos vas a poder pensar la vida de otra manera. Cuando pensás la vida de otra manera y tenés previsibilidad la economía va a crecer porque vamos a hacer reformas económicas para que la gente vuelva a invertir. Le vamos a dar seguridad al que gaste hoy y al que tiene un manguito guardado y quiere hacer un negocio. No lo puede hacer con esta economía. El que tiene una panadería y le está haciendo más o menos bien o bien y bien che, quiero poner otra. Ni impido. No lo hace. Y si no lo hace si se frena la economía porque en la otra panadería va a generar trabajo lo mismo que una carnicería lo mismo que un comercio una despensa una pyme que produzca algo alguien que está produciendo en el campo y dice voy a ampliar un hectáreo más. Bueno, ¿para qué voy a comprar el riego por goteo? No, pero voy a comprar la manguera y hoy está subiendo. Y si pues cuando la vendo y si cuando la compro y si no desde el ar que me va a subir la tarifa y si no me sube la tarifa me corta la luz me corta la luz ayer estábamos en Olta en un programa de radio en lo de Nachi ¿no es cierto? Sí, en Nazaret no sé, sí, sí. ¿Vos sos de ahí? Sí. Nos cortaron la luz. Ah, ¿cortaron la luz? A la una había un corte programado pero te dicen no, pero el Estado tiene que estar presente en la energía nos corta la luz en invierno el Estado tiene que estar presente en el agua estaba en Chamical ayer que fuimos a charlar con otros fiscales me mandan un video mientras estaba al aire el agua sale marrón el agua potable para nuestros hijos sale marrón de qué me hablan cuando empiezan a criticar la delegación no la entienden nunca la entendieron no la comprendieron y además es el mecanismo más importante para que la política no le robe la plata a la gente desde el momento que no van a tener una maquinita disponible para perpetrar el delito que es emitir sin respaldo como lo vinieron haciendo estos últimos 20 años y de ahí han comido muchos pícaros y le han jodido la vida a la gente o sea, hay que entender la delegación la delegación va a ser primero se va a acomodar el Estado se van a acomodar los gastos vamos a ir a déficit cero y una vez con déficit cero vamos a poder dolarizar y te cuento un caso no es que gana mila y ahora y mañana se dolariza no, bueno por eso te lo preguntamos porque como le voy a explicar un caso para que ustedes lo entiendan porque a ver vos haces tu trabajo vos haces el tuyo el intercambio de bienes y servicios funcionó en el mundo históricamente sin dinero papel había trueque pero siempre que trabajó cobró o sea, no hay que tenerle miedo a no usar nuestra propia bonita y en realidad no es a no usar de tu propia manera no hay que tenerle miedo a sacarles el arma que tienen los políticos hoy, pues es un arma y nos disparan todos los días desde el Banco Central a todos afectándonos yo les voy a contar el caso de Ecuador el caso de Ecuador venía con una inflación galopante también tenía unos irresponsables manejando el Banco Central tenía también uno parecido a Massa como Ministro de Economía uno parecido a PES en el Banco Central y le daban y le daban y le daban tenían un irresponsable como Alberto Fernández también que dijo que le iba que iba a dejar de pagar los intereses para el LICS y darse la plata a los jubilados hoy los jubilados están en el peor momento de la historia desde 1850 hasta hoy nuestros abuelos están cobrando tienen el peor poder adquisitivo de la historia pero bueno sigo con la dolarización una vez que estabilizar la economía ¿por qué dolarizar? porque ya 90 años de evidencia empírica nos dicen que no estamos en condiciones de administrar nuestra propia moneda porque cada vez que pueden entran estos chorros a emitir sin respaldo moneda y nos estafan a todos cuando vos dolarizás esa forma de financiar al Estado se la cortás en Ecuador tenía una inflación muy alta hicieron un ajuste de la economía que liberaron los gastos y dolarizaron una vez que dolarizaron empezaron con tasa de inflación cero volvieron los créditos empezó a crecer el salario real el que ganaba 120 dólares cuando lo dolarizaron al día de hoy está ganando 480 20 años después tienen economía estable tienen créditos hipotecarios en el camino de la dolarización aparece un correo que era una Cristina populista manteca al techo equilibraba para abajo al que había trabajado le pagaba 10 y al que no había trabajado le pagaba 10 hizo socialismo hizo un desastre correa tenía popularidad claro al principio tirar manteca al techo por ahí le genera cuando se acercó dijo bueno yo estaríamos pensando en desdolarizar y volver al creo que el sucre la moneda de Ecuador 94% de la gente la persona más popular en Ecuador no es una persona es el dólar no se los toca a nadie ¿sabes por qué? pues lo toman como un derecho adquirido que es que la yerba valga lo mismo durante 20 años que el azúcar valga lo mismo que la nafta valga lo mismo que todos los bienes y servicios valgan lo mismo y que uno pueda planear su economía y no se levante todos los días a la mañana yendo al casino no sabiendo qué va a pasar justo sobre esto esta mañana hablábamos con Botiglieri de la cámara de acá de La Rioja y él planteaba los dos lados de lo que pasó con Ecuador esto que vos decís que es la tranquilidad de una moneda estable sin inflación pero que planteaba la contra en que la producción local no es competitiva para afuera porque está dolarizada entonces se pierde la generación de empleo en la industria es el discurso de masa a ver es el discurso de mendiguren cada vez que te hablan de competitividad si no porque cuando la dicen están pensando en bajarle el sueldo a la gente porque para ellos devaluación y competitividad van de la mano devaluan para qué para joderle la vida el salario del empleado del campo de las fábricas de todo que no se confunda Botiglieri si quiere lo hablamos al tema ¿sabes cómo sería un país competitivo con moneda estable dolarizada bajando impuestos es la forma de ser competitivo acá en Argentina competitividad está vinculada con bajarle el salario tenés que ser competitivo tenés que tener costos bajos pero la del Estado no se toca nosotros queremos hacer queremos ser competitivos con moneda estable bajando impuestos que es lo que no hicieron nunca los de ese modelo no sé a quién responde Botiglieri después lo reconoció el problema son los dispuestos no es que la gente gana mucho que la gente tiene que seguir ganando porque eso nos va a hacer crecer como país que el salario vuelva a ser digno acá se han cagado en el salario de la gente perdón por la palabra me da bronca competitividad olviden ese término si no es con baja de impuestos no valen de competitividad porque cada vez que dijeron competitividad devaluaron y le bajaron el salario a todos y cada uno de nosotros porque cuando devalúan nos bajan el valor de nuestra moneda a todos los argentinos ¿entendés? nos pasa esto acá en la Argentina producimos se supone más competitivo una camisa un pantalón de una producción argentina sale tan o más caro que un producto con una marca internacional afuera bueno él hablaba de la carga impositiva que es muy alta en Argentina es la carga impositiva pero ellos quieren también bajar el salario de la gente no tenemos que ser competitivos hay que devaluar el modelo de Demendiguren dice no la unión industrial argentina son unos delirantes porque ¿en qué gobierno que piensen el trabajador están pensando en bajarle el sueldo al trabajador para ser competitivo? bajen la plata que gastan los políticos a través de los impuestos para ser competitivos no le toquen un mango al que trabaja en la fábrica al que trabaja en el campo al que produce bienes y servicios esa es la manera de ser competitivo y para eso tienen que tener un estado ágil dinámico y manejado por un economista que entienda cómo funciona la economía por eso todos los que hablan de dolarización yo creo sinceramente que no entienden cómo funciona o sea el mundo funcionó sin moneda históricamente se intercambiaba con sal se intercambiaba con ganado y el que trabaja y produce le va bien siempre cuando empezó el señoriaje de los estados decía Milton Friedman que el dinero es algo demasiado importante en el mundo para dejar en manos de los banqueros centrales La Rioja tiene mucho empleo público y además mucho precarizado esto que Milley plantea de achicar el estado significa menos empleados de la administración pública lo que significa es menos gasto en la política el sueldo a cada persona se le va a pagar implica menos gasto en obras tal vez innecesarias menos gasto superfluo porque cada ministerio va a decir bueno le doy y pone ministerio X no vamos a poner nombre para no herir sus actividades un ministerio tal 100 pesos por año para hacer números redondos en sueldo va a 50 pesos los otros 50 son los gastos de representación el cambio del auto del ministro del viceministro los viajes al extranjero que viajan volvelo la gente los funcionarios viajan por el mundo no han traído una sola inversión a la Rioja una una pero no pero los gastos que tienen en un lugar normal esos tipos no pueden trabajar más porque generan gastos y no generan productividad entonces repito si tenés un ministerio que tiene 100 mangos de presupuesto y 50 van a sueldo los sueldos no los van a tocar vamos a ver cómo qué se hace con los otros 50 mangos que no van a sueldo de la gente por eso te digo se esconde no la salud los empleados de la salud van a seguir cobrando sin ningún inconveniente precarizado no se verá se verá qué se encuentra después qué van a dejar estos tipos el día que les toque irse pero a los empleados no se les toca un mango a los programas sociales no se les toca un mango a las ayudas a las becas no se les toca un mango se va a tocar el gasto jodido que está metido detrás de esa gente que los ponen como referencia no los trabajadores y los ponen ahí adelante vamos a tocar a los que están atrás de ellos ¿pudiste hablar con Javier después de las elecciones? chateamos ¿qué dice? lo que dijo el infantil yo no me esperaba este resultado si esperábamos hacer una mejor elección de la que decían nosotros sabíamos que nuestra elección iba a ser mejor de la que decían y que la demás iba a ser peor de la que decían esto lo sentíamos porque caminamos en la calle porque estamos en contacto con la gente pero lo más importante Nicolás lo más importante para decir nosotros sentimos que la gente empezó a perder el miedo y celebro eso y no importa quién gane el 22 nosotros vamos a trabajar para que van en Milay y tenemos un programa y tenemos un plan porque la gente le pierde el miedo a estos pícaros que instalan un montón de ideas como todo esto que te están preguntando ahora son los mismos que instalaron ellos que tienen están tratando de no perder sus privilegios porque qué van a hacer los tipos que hacen funcionarios es bueno que se lo pregunten y no que lo crean Martín eso está bueno que la gente se lo pregunte y no que lo crean ciegamente ahora yo me pregunto qué van a hacer la gente la gente no estoy hablando del empleado los funcionarios que hace 40 años que están en el Estado no conocen lo que es laburar en un lugar que les puede ir bien o les puede ir mal y que si les va mal lo echan y si les va bien sigue adelante cuando tengan que volver yo los quiero ver laburando y ser ciudadanos comunes a los que se quedaron con el botín del Estado hace mucho tiempo que sientan lo que siente la gente yo quiero yo quiero ver a los hijos de los funcionarios del gobernador para abajo desayunar con 55 pesos como todavía siguen desayunando las escuelas de todo el interior desayunan con 55 pesos porque visibilizamos ese tema decretó un aumento que creo que le va a salir a la provincia 500 millones de pesos para que a partir de septiembre desayunen con 110 yo igual quiero ver los desayunan con 110 en sus casas ¿qué compras vos con 110 pesos? no yo los quiero ver cuando ellos vivan lo que vive la gente normal porque son una elite que se creen que están por encima cuando ellos vivan lo que vive la gente normal se van a dar cuenta el desastre que han causado en la provincia el desastre que han hecho la nación Martín muchísimas gracias por haber venido a todos los mensajes que llegaron preguntame todo abierto todo lo que molesta lo que no molesta siempre abierto de felicitaciones quizás las voy a leer a las otras a lo de felicitarte por el triunfo y todo lo demás pero yo quería más que todo hacerte las preguntas porque son temas que en estos momentos son muy importantes de debate creo que el tema educativo el tema de qué va a pasar con la educación es un tema clave de explayarse de explicarlo bien porque claramente te genera miedo si vos llevas a tus hijos tenés dos hijos en una escuela pública que te digan la van a privatizar a la escuela pongámosle sea universidad te van a dar a futuro no va a ser repentino te van a dar a vos el voucher el vale la tarjeta sube si le puedo decir vos vas a acreditar que vas a esa escuela y el Estado le va a pagar a esa escuela pero vos vas a elegir donde educarte la competencia entre las escuelas la escuela sigue siendo gratuita y pública no se equivoquen que no le metan miedo los pícaros del gobierno de Quintela Quintela y compañía que mandó a sus funcionarios a decir que metan miedo con la educación pública metan miedo con la salud no le metan miedo el poder lo va a tener la gente y no van a poner ellos a escuelas donde quieren no no la gente es recuperar la libertad es devolverle el poder a la gente ¿se entiende? sí o sea va a ser gratuito gracias Martín no por favor Martín Martín Menen ha pasado por Buen Día Rioja el hombre que es ya candidato a diputado nacional el ganador en el estamento diputado nacional en la última elección y el referente la cara de Javier Milay en La Rioja 11.47 ¡Suscríbete!